Buenas noches, nuevamente con ustedes el eminentísimo y distinguidísimo doctor Godofrero Cínico Caspa, último bastión de la policritura y la moralidad de nuestro país. No quiero hacer referencia ninguna al escandalecto ese de esta semana que han armado estos neomoralistas de los noticieros haciendo alusión a lo de los cheques y las financiaciones de campañas. ¿De dónde acá se ha visto que si le hago un escándalo a eso, si así funciona nuestra democracia? Ya lo advirtió bien el desvirioladito este, alcalde de Bogotá, cuando dijo todos ponen y todos toman. Dejen el escándalo, caray, dejen Chabash. Más bien voy a hacer alusión a un tema que por estos días se ventila en el Honorable Congreso de la República y hago referencia al Ministerio de la Cultura. No sé de dónde acá la primera dama le dio el antojo, bueno, no sólo a la primera dama, a las primeras damas, a doña Fanny, a doña Gloria, a doña Amparo Sinesterra y a doña Hacking, les dio el antojo del Ministerio de la Cultura. Mis queridas señoras, por Dios, ¿qué es esto? ¿Para dónde vamos? ¿De qué sirve? Les pregunto yo a ustedes cuatro. ¿De qué sirve un campesino bailarín? ¿De qué sirve un albañil poeta? Por Dios, este país ha funcionado siempre durante su vida republicana con el método de pan y circo, señoras, por Dios. Cojan oficio, ala, dejen la cursilería, señoras, por Dios. Además, sin presupuesto el Ministerio ni da votos, ni da puestos, ni da cargos, señoras, por Dios. Dejen trabajar y que viva la cultura para los puyana y los boteros. ¡Fuera! Les habla, como siempre, Gorofredo Cínico Caspa, último bastión de la dignidad y el decoro nacional. Se debate por estos días en el Honorable Congreso de la República, dizque la obligatoriedad del voto. ¿De dónde acá nuestros gobernantes quieren popularizar un derecho, un derecho y un privilegio de la gente de Vier? No entiendo por qué no vuelven a las fuentes de la democracia y a los ríos de la tradición y consultan las constituciones del siglo XIX cuando recordaban que quienes teníamos el derecho al voto éramos nadie más ni nada menos que los varones mayores de 35 años, casados, con renta superior a 1.500 pesos y que demostrásemos actos de inteligencia. ¿De dónde acá las mujeres pueden votar? Que dejen en paz las urnas y vuelvan a la cocina. No hay derecho ni que los comunistas ni que los opositores voten. ¿De dónde acá eso, ala? Seremos la gente de bien, quien elija a la gente de bien. Seremos pocos, es evidente, pero con dignidad y sin déresis elegiremos a nuestros gobernantes. Álvaro y yo terminaremos eligiendo el presidente del 98. ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo!